Hay un tema que le hicimos a un presidente que se llamó Alberto Fujichino Pero esta canción le cae mejor al imbécil que está ahora ve concha su madre Porque ese sí realmente fue alguien que asesinó la ilusión No tiene nada que ver con este hombre, este hombre también es Toledo Pero no tiene nada que ver por acá Pues también está lo marlean, este hombre ¡Wow! ¡Mierda! Sobró un tiempo en la estación Sobró un tiempo en mi rincón Solo una canción Por ti Pasos tu aroma, tu viento, tu voz Y nunca hubo un adiós Solo una canción Por ti Tu sombra evitare La sonrisa más letal El recuerdo más mortal La danza más fatal La que escribe tu voz No puedo amarte así No puedo verte así Un cúmulo de himnos de ayer Pasos de sedes Pasos de sedes Eclipsan el bar Y los deudos Y todo es por ti Cantó la noche de fusil ¿Qué te desaparecerá? ¿Qué te desaparecerá? ¿En dónde mierda está? ¿En dónde mierda está? de vida, sobre el texto de paz, sobre el texto de amar, sobre el texto de luchar, mentira nada más, la que escribe tu voz, no puedo amarte así, pero espero verte allí, un cúmulo de himnos, de ayer y sin tu voz, te encubrirás en un disfraz, harás tu gesto más mordaz, toda la insensibilidad del asesino del amor, un criminal en un diván, un criminal en un desván, un criminal en un serán, el asesino de la ilusión. Del amor Del amor Del amor Del amor Del amor Del amor Amén Gracias.